¡Suscríbete! 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 Rueda, círculo Circircircircircula Rueda, rueda alrededor Circircircircircula Rueda alrededor ¡Patea! ¡Cuadrado! Cuac, cuac, cuac cuadrado Pateando aquí y allá Cuá, 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 cuadrado Patea aquí y allá ¡Deslízate! ¡Triángulo! Tri, 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 triángulo A la izquierda, a la derecha Tri, 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 triángulo Izquierda, derecha ¡Puntiagudo rumbo! Ro, 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 ro Con el dedo, un, dos, tres, cuatro Ro, 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 ro ¡Un, dos, tres, cinco, cuatro! Baby Shark Listen up Vamos Baby Shark Baby Shark Baby Shark Baby Sharkcito Mami Shark ¡Gracias! 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 ¿Por qué no aguantas la respiración? ¡Cuanta hasta diez! ¡Tres! ¡Un, dos, tres! ¡No! ¿Por qué no tomas un vaso de jugo? ¡Oh, oh! ¡Ruegos! Al fin el gui, gui, tipo se quitó ¡Ayúdame! Hoy Pinkfong está llevando ricas galletas a la familia tiburón Pinkfong se sumerge en el mar ¿Eh? La familia tiburón no está por ningún lado ¿Dónde están todos? Sentimos llegar tarde, Pinkfong El problema es que tiburón mamá, tiburón papá y tiburón bebé siguen en el baño Están atrapados en el baño porque no hay papel higiénico Pinkfong, ¿podrías traer papel higiénico? Amigos, ¿ayudarían a Pinkfong a traer papel higiénico? ¿Buscamos juntos a tiburón mamá? ¿Tú has visto un tiburón de cola rosa? ¿Tú has visto un tiburón de cola rosa? Una cola rosa ¿Será tiburón mamá? Pinkfong, amigos, hola ¿Están esperando en la fila para usar el baño? Pueden ir primero si tienen prisa Oh, es sirena No, está bien, gracias ¿Eh? Creo que escuché un pedo aquí ¿Quién podrá ser? Si necesitas ir al baño, tienes que esperar un poco más ¡Uuuh! ¡Apesta! Está bien, tortuga Hmm, ¿es esta tiburón mamá? Así es, soy yo, tiburón mamá Amigos, ¿me pueden pasar el papel higiénico rosa? ¡Vaya! Gracias, amigos Gracias a ustedes estoy limpia después de ir al baño ¡Gran trabajo, chicos! Pero, tiburón mamá, ¿no te olvidas de algo? Tienes que lavarte las manos, tiburón mamá Al lavarse tururuturú las manitas ¡Wow! Ahora busquemos a Tiburón Papá Tú has visto un tiburón De cola azul Tú has visto un tiburón De cola azul Encontré una cola azul Es tiburón papá, ¿cierto? No soy tiburón papá Soy mamá ballena azul Oh, lo siento, mamá ballena Hay dos colas azules ¿Cuál pertenece a Tiburón Papá? ¿Esta? Llamemos juntos a Tiburón Papá Tiburón Papá, ¿estás aquí? Tienen razón, amigos Ahora, ¿pueden pasarme el papel higiénico azul? Uff, gracias a ustedes estoy todo limpio Gracias, amigos No te olvides de lavarte las manos, tiburón papá A lavarse tururuturú las manitas ¡Wow! Por último, busquemos a Tiburón Bebé Tú has visto un tiburón De cola amarilla Tú has visto un tiburón De cola amarilla ¡Oh! ¡Seguro que está aquí! ¡Cua, cua! ¡Pingfong! ¡Me duele el estómago! ¡Hablemos más tarde! ¡Cua, cua! ¡Pum! ¿Dónde está Tiburón Bebé? Tiene que ser uno de estos dos Tiburón Bebé tiene ¡Tientazos afilados! Amigos, ¿cuál es Tiburón Bebé? ¡Lo encontramos! ¡Me encontraron, amigos! ¡Gracias! ¡Soy un delfín amarillo! Amigos, ¿me pasan el papel higiénico amarillo? Gracias a ustedes, amigos, estoy todo limpio ¡Ahora vamos a casa! ¡Tienes que lavarte las manos! A lavarse tururuturú las manitas ¡Wow! Tiburón Mamá Tiburón Papá Tiburón Bebé Todos se lavaron las manos ¡Wow! ¡Qué limpios! ¡Pingfong! Amigos, gracias a ustedes pudimos salir del baño ¡Gracias, Pingfong! ¡Gracias, amigos! Cuando necesites ir al baño no te aguantes ¿Ya podemos comer estas ricas galletas? ¿Eh? ¡Pingfong no se ve muy bien! ¿Qué pasa, Pingfong? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tiburón Pepe, tururuturú! ¡Tiburón Mamá, tururuturú! ¡Tiburón Papá, tururuturú! ¡Abuela! ¡Sí! ¡Tiburón Abuela, tururú! ¡Tiburón Abuelo, tururú! ¡A cazar, tururuturú, tururú! ¡A cazar! ¡Esperen! ¿Eh? ¡Tiburón, tía, tururú, tururú! ¡Tiburón, tía, tururú! ¡Tiburón, tía, tururú, tururú, tururú! ¡Tiburón, tío, tururú! ¡Tiburón, tío, tururú, tururú! ¡Tiburón, tío, tururú, tururú! A cazar A escapar Salvos ya ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Guau! ¡Es la jungla! Amigos, hoy vinimos a tener una aventura en la jungla. Pero Brooklyn está atrapado aquí. ¡Espera, Brooklyn! ¡Ya vamos! ¡Rápido, rescatemos a Brooklyn! ¡Pink Fon Play Fon! ¡Hola, amigos! ¡Soy Pink Fon! ¡Hola! ¡Soy Willow! ¡Oh! ¡Willow y yo hoy tendremos una aventura en la jungla! ¿Oh? ¿Suena un teléfono? ¡Oh! ¡Oh! ¡Hay un teléfono aquí! ¿Hola? ¡Pink Fon, Willow! ¡Estoy atrapado! ¡Entré porque se veía divertido! ¡Pero ahora estoy atrapado! ¡Vengan a sacarme de aquí! ¡Oh! 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 Estoy segura de que lo hay por aquí, ¿verdad? ¡Oh! 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 ¡No puedo salir! ¡No puedo salir! ¡Tengo mucho miedo, amigos! ¡Ayúdenme! ¡Ja, ja, ja, ja! Vinieron a rescatar a Tiburón Bebé, pero no será fácil. ¡Liberaré a Brooklyn si completan cuatro misiones! ¡Ja, ja, 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 ja! Etapa 1. Hagan coincidir las formas. Triángulo. Cuadrado. Círculo. Emparejen las mismas formas. Pero si lo hacen mal y juntan dos formas que no son iguales, ¡el juego acaba! ¿Qué? Eso suena fácil. ¿Haré esto? ¡Wilow! Solo tenemos una oportunidad. No te lo tomes a la ligera. ¡Ten cuidado! De acuerdo, Pinkfong. Les echaremos un vistazo a las formas. Más. Círculo, triángulo, cuadrado. Primero, escojamos el lugar para cada forma. Círculo por aquí. Triángulo por aquí. Cuadrado por allá. ¡Genial! Ahora coloca las formas que quedan una por una. Bien. Las pondré donde están las mismas formas. Más. Círculo. Triángulo. Cuadrado. ¡Primera misión cumplida! ¡Sí! Son mejores de lo que pensaba. Pero la siguiente etapa no será tan fácil. Etapa dos. ¡Muevan las cuentas! Deberán moverlas de aquí hasta allí. Pero siempre deben montar el pequeño engranaje. ¡Ja, ja! ¿Podrán montar el engranaje? Esto hace que el engranaje se mueva. ¿Pero debemos montar este engranaje así de pequeño? No te preocupes. Déjamelo a mí, Willow. ¡Poi, poi, ping pong! ¡Ping pong! ¿Estás bien? ¡Claro! Estaré pequeño solo por un momento. ¡Adelante! ¡Gira el engranaje, Willow! De acuerdo. ¡Misión dos cumplida! ¿La terminaron? Sí, puede que hayan triunfado hasta ahora. Pero será mejor que se preparen para la siguiente etapa. Etapa tres. ¡Inserten el bloque de forma! ¡Coloquen el bloque de forma en el agujero que coincida! ¿Creen que será fácil? ¡Ja, ja! ¡No olviden que deben cerrar los ojos! ¡Mua, ja, 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 ja! Amigos, tengo miedo. ¡Rescátenme! Espera solo un momento, Brooklyn. Te salvaré. ¡Ping pong! ¿Puedes darme un bloque? ¿Sí, Willow. ¡Te los daré uno por uno! Este no tiene puntas. Y es redondeado. Y es un poco largo. ¡Mmm! ¡Definitivamente es un óvalo! Encontramos el agujero ovalado. ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Este tiene dos lados redondeados y una punta como un triángulo. ¡Es un corazón! Ahora debemos buscar el agujero con forma de corazón e insertarlo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Toma este también! ¡Mmm! Este no es redondo, es plano. Y la cantidad de puntas es una, dos, tres, cuatro. ¡Un rectángulo! ¡Ajá! ¡Sí! Este lo conozco. ¡Uno, dos, tres, puntas puntiagudas! ¡Es un triángulo! ¡Sí! ¡Ay! ¡Eso duele! ¡Me golpeó algún bloque! ¡Pónganlos con cuidado! Lo siento, Brooklyn. Lo haré con cuidado. Y el último. Este es muy interesante. ¿Tres círculos que están unidos? ¡Ajá! ¡Es la forma de un oso! Pero, si lo metemos en este agujero... ¡Sí! ¡La misión tres también cumplida! Mejor de lo que esperaba. ¡Pasemos a la etapa final! Tengo miedo, Pinkfong. Por favor, ábrelo rápido. ¡Tengo miedo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Etapa final! ¡Encuentren la llave! ¿Dónde estará la llave? ¡Sólo tienen un minuto! ¡Busquen con cuidado! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Encontremos la llave rápido y rescatemos a Brooklyn! ¿Dónde podría estar? ¡Oh! ¿Está debajo de esta roca? ¡No! ¡Oh! ¿Está debajo de las hojas? ¡Tampoco! ¡Oh! ¿Podría ser esta? ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no es la llave! ¡No puede estar muy lejos! ¿Limpiamos estas hojas primero? ¡Mmm! ¡Aquí está, Pinkfong! ¡La llave estaba aquí! ¡Wow! ¡Encontramos la llave! ¡Metámosla en el agujero! ¡Tarán, ta-tán, ta-tán! ¡Wow! ¡Por fin! ¡Última misión cumplida! ¡Increíble! Como completaron todas las etapas con valentía, ¡liberaré a Brooklyn! ¡Yay! ¡Brooklyn! ¡Pinkfong Willow! ¡Tenía mucho miedo! ¡Muchísimas gracias! ¡Me alegra que estés bien! ¡Sí, Brooklyn! ¡No vuelves a ir a ningún lugar extraño! ¡Tú solo! ¿De acuerdo? ¡De acuerdo! ¡Muchas gracias! ¡Quiero darles un pequeño regalo por rescatar! ¡Lo encontré en la jungla! ¡Esto es un tesoro! ¡Gracias, Brooklyn! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Entonces nos vemos la próxima, amigos! ¡Pinkfong Playfong! ¡Adiós! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! Doctor Tiburón Bebé, los peces están saltando en el alga. ¡No puede ser! ¡No más peces saltando en el alga! ¡Cinco pecesitos saltando en el alga! ¡Sí! ¡Uno se cayó y la cabeza se golpeó! ¡Sí! ¡La mamá llamó y le dijo al doctor! ¡No más pecesitos saltando en el alga! ¡Cuatro pecesitos saltando en el alga! ¡Sí! ¡Uno se cayó y la cabeza se golpeó! ¡Au! ¡La mamá llamó y le dijo al doctor! ¡No más pecesitos saltando en el alga! Tres pececitos saltando en el alga Uno se cayó y la cabeza se golpeó La mamá llamó y le dijo al doctor No más pececitos saltando en el alga Doctor tiburón bebé, los peces están saltando en el alga otra vez Dos pececitos saltando en el alga Uno se cayó y la cabeza se golpeó La mamá llamó y le dijo al doctor No más pececitos saltando en el alga Un pececito saltando en el alga Se cayó y la cabeza se golpeó La mamá llamó y le dijo al doctor No más pececitos saltando en el alga ¿Qué tal si bailamos entonces? Está bien, bailemos ¡Oh sí! ¡Mamá, baila con nosotros! Durudududu, durududu, durududu ¡Hey! Hoy es Halloween. Pinkfong va a ir a la fiesta de Halloween con la familia tiburón. Pinkfong se sumerge en el mar. Pero la familia tiburón no está a la vista. ¿Eh? ¿Dónde están? Tiburón bebé, ¿dónde estás? ¡Mu-ho-ho-ho! ¿Estás aquí para buscar a la familia tiburón? ¡Pero qué lástima! ¡Usé magia para atraparlos en el castillo de Halloween! Ve y trata de encontrarlos. Si lo haces, liberaré a la familia tiburón y te daré una joya. Pero si fallas, quedarás atrapado también. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ayúdanos, Pinkfong! ¡Ayuda, amigos! ¡Tengo miedo! ¡Oh, no! ¡Es tenebroso! Amigos, ayudemos a Pinkfong a encontrar a la familia tiburón. ¡Busquemos juntos a Tiburón Papá! ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! Hmm, ¿es este tiburón papá? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hola, Pinkfong! ¡Hola, amigos! ¡No te asustan los vampiros! ¡Si me tocas una vez más, estarás en problemas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, no! ¡Era un vampiro! ¡Amigos, busquemos a Tiburón Papá otra vez! ¡Tiburón Papá! ¡Sal, por favor! ¡No soy Tiburón Papá! ¡Era un payaso! Hmm, ¿será Tiburón Papá? ¡Ugh! ¡Tienes razón! ¡Soy yo, Tiburón Papá! ¡Gracias por encontrarme! ¡Halloween! ¿Quieren buscar a Tiburón Mamá ahora? Tú has visto un tiburón de cola rosa Tú has visto un tiburón de cola rosa Mira, veo una cola rosa Creo que es tiburón mamá Coco, te engañé Oh, era un murciélago Busquemos a tiburón mamá otra vez Hay una cola rosa aquí Y otra rosa con rayas amarillas ¿Cuál es la de tiburón mamá? ¿Esta? Intentemos llamar a tiburón mamá ¿Eres tiburón mamá? ¡Uy! Fue sofocante estar atrapada Gracias por encontrarme ¿De quién es esta cola? ¡Ajá! ¡Era un caramelo! ¡Ah! ¡Ese caramelo es mío! ¡Uy! ¡Un esqueleto! ¡Corran! Ahora busquemos a Tiburón Abuela Tú has visto un tiburón de cola naranja Tú has visto un tiburón de cola naranja ¡Encontramos a la abuela! ¡Yeah! ¡Qué bien! ¡Me estaba aburriendo! ¿Nos divertimos un poco? ¡Oh! ¡Pinfón se convirtió en esqueleto! ¿Estás bien, Pinfón? Busquemos a la abuela y pidamos ayuda La abuela de cola naranja está... ¡Aquí! ¡Me encontraste! ¡Bien hecho! ¡No te preocupes, Pinfón! ¡Yo romperé el hechizo! ¡Guau! ¡Pinfón ha vuelto! ¡Gracias, Tiburón Abuela! ¡Gracias a ustedes! ¡Ahora tenemos que encontrar al abuelo! ¡Ahora tenemos que encontrar al abuelo! ¡Ah! ¡Alguien se está moviendo! ¿Quién es? ¡Ja! ¡Truco o trato! ¿Todos quieren caramelo? ¡Guau! ¡Caramelo! ¡Gracias, señor pirata! ¿Dónde está Tiburón Abuelo? ¡Aquí veo una cola verde! ¿Esta es la cola del abuelo? ¡Soy Frankenstein! ¡Pinfón, hay un zombi detrás de ti! ¿Qué? ¿Zombi? ¿Dónde? ¡Mieeeh! ¡Ah! ¡Tengo miedo! ¡Deprisa! ¡Encontremos a Tiburón Abuelo! ¡Tiburón Abuelo está... ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Uf! Amigos, deben haber tenido mucho miedo al venir aquí. ¡Muchas gracias! ¡Halloween! ¡Turú, tu, 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 abuelo! ¡Bú! Ahora, ¿a quién nos queda por encontrar? ¡Chicos, encuéntrenme rápido! ¡Tengo miedo! ¡Ah! ¡Deprisa! ¡Busquemos a Tiburón Bebé! ¡Tú has visto un tiburón de cola amarilla! ¡Tú has visto un tiburón de cola amarilla! ¡Chicos! ¿Vieron eso? ¡Hay dos tiburones bebés! ¿Qué está pasando? ¡Miren! ¡Miren! ¿Quién es el verdadero? ¡Yo soy Tiburón Bebé! ¡No! ¡Yo soy Tiburón Bebé! Amigos, ¿quién creen ustedes que es el verdadero? ¡Correcto! Podemos mirar las colas. La cola de Tiburón Bebé es amarilla. ¡Ajá! ¡Encontramos al verdadero! ¡Mis amigos son los mejores! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Podría haberlos engañado! ¡Palo Winru, ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju! ¡Woo! ¡Je, je, je, je! ¡Guau! Tiburón Abuela, Tiburón Abuelo, Tiburón Bebé, Tiburón Mamá, Tiburón Papá. ¡Encontramos a todos en la familia Tiburón! ¡Buen trabajo, chicos! ¡Buen trabajo, chicos! ¡Ja, ja! ¡Pim Fon! ¡Amigos, son increíbles! Como les prometí, liberaré a la familia Tiburón. ¡Ahora, disfruten la fiesta! ¡Woohoo! ¡Qué emocionante! ¡Ahora, disfruten la fiesta! Tiburón, bebé. ¡Ti-bu-ro-mamma, do-ru-do-ru! ¡Ti-bu-ro-n license! ¡Zia acabó, tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu ¡Se acabó, tuturuduturu! ¡Se acabó, tuturuduturu! ¡Se acabó! Hogar dulce, hogar de tiburón bebé ¡Tiburón bebé, tuturuduru! ¡Oh, no! ¡Oh, un terremoto! ¡Agárrese fuerte! ¡Debemos mantenernos juntos! ¡Mami! ¡Súbétate fuerte! ¡Ah! ¡Brookie! ¡Brookie! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! Parece que estamos lejos de casa ¿Por qué no nos separamos para echar un vistazo a este lugar? ¡Lindos pececitos! ¡Oigan, quieren jugar! ¡Ah! ¡Wii! ¡Ah! 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 ¡Mami! ¡Ah! 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 ¿Qué fue eso? Por aquí. Hola, yo soy William. ¿Quieres ser mi amigo? Muy bien. Mucho gusto, soy Brooklyn. ¡Sí, tengo mi propia amiga tiburón! ¡Mi primer amigo pez! ¡Oh, mami! Brooklyn, te estuve buscando. ¡Oh, mami! Te quiero presentar a mi nuevo amigo. ¿Oh? ¿Dónde está ese amigo? ¿Ah? 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 ¿A dónde fue? ¿Qué? ¡Santos cangrejos! ¡Eso realmente me asustó! ¡Este lugar es demasiado peligroso! ¡Oh, vaya! ¡Oh, no es una tortuga marina! ¿Ah? Debo haber confundido a esta roca con una tortuga marina. ¡Qué rápido llegaron todos! ¡Sí! ¡Oh! ¿Pero a dónde fue papi? Creo que iba por ese camino. ¿Eh? ¿Al mar profundo? ¡Ja, ja! ¿Dónde has estado? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Eh? ¿Quién eres tú? ¡Es mi nuevo amigo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Mi nombre es William! ¡Sí! ¡Es mi amigo William! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es... ¡Es un placer conocerlos, familia tiburón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola, William! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Un placer conocerte! ¡Ja, ja, ja, ja! Por cierto, por ese camino está el aterrador mar profundo. ¿El mar profundo? ¡Es el hogar de muchas criaturas aterradoras! ¡Ja, ja, ja! Según los almejas, un tiburón se dirigió hacia el profundo mar. Papi... ¡Nade! ¡Papi, ¿qué pasó? ¿Por qué nos escapamos? Nunca jamás. Vayan al profundo mar, porque... ¡Oh! ¡Oh, bien! ¡Aquí es! ¿Dónde estamos? ¡Ah, bueno, sí! Este lugar parece un hogar perfecto para nuestra familia tiburón. ¡Ja, ja, ja! ¿Este va a ser nuestro nuevo hogar? ¡Ja, ja, ja! Sí, desde hoy este será nuestro... ¡Hogar dulce hogar! ¡Ja, ja, ja! 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 Pero creo que no hay muchos peces como William por aquí. Creo que eso es porque... ¡San una familia de tiburones! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué quieres decir? No importa. ¡Últimas noticias! Apareció una familia de tiburones en nuestra villa. ¡Ah, nos dio un escamafrío! Hoy todos estaban ocupados ocultándose o huyendo. Y mientras tanto, un pececito se ha hecho amigo de la familia tiburón. ¿Quién será este pececito? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tiburón Bebé Brooklyn! ¡Suscríbete! Ardientes y peligrosos Ardientes volcanes son Asombrosas criaturas Cuevas profundas submarinas Acogedoras y misteriosas Cuevas profundas submarinas Espeluznante mar sin fin Oscuro, miedoso y profundo mar Peligroso, ten cuidado Oscuro, miedoso y profundo mar Sitios secretos bajo el mar Perfectos para la familia tiburón Llenos de risas y de alegría Nuevo hogar, dulce hogar Sitios secretos bajo el mar Perfectos para la familia tiburón Llenos de risas y de alegría Nuevo hogar, dulce hogar ¡Dulce hogar! Tiburón bebé Brooklyn ¡Hola a todos! Soy el profesor Brooklyn ¿No fue fantástico el cuento de tiburones? Ahora, algunos datos divertidos Estoy muy emocionado de compartirlos ¿Podrán adivinar qué animales marinos les presentaré hoy? El protagonista de hoy es el tiburón Los tiburones tienen huesos flexibles Pero sus mandíbulas y dientes son súper fuertes Tienen poderosos sentidos de la vista y el olfato Los tiburones también tienen un sentido especial Que detecta señales eléctricas Por lo que es muy fácil encontrar presas escondidas Supongo que por eso los animales marinos me tienen miedo Pero tengo a mi mejor amigo Un pez piloto llamado William Los peces pilotos suelen nadar cerca de tiburones, rayas y tortugas marinas En busca de restos de comida y protección Ya ven, estábamos destinados a ser mejores amigos Fuertes dientes y mandíbula El depredador más temido del mar Mejores amigos del pez piloto Hola familia tiburón ¡Sí! Agreguemos a estos amigos marinos a la colección Hasta la próxima aventura amigos ¡Nos vemos! Ya es hora de visitar el centro de limpieza de aletas brillantes ¿El centro de limpieza de aletas brillantes? ¿Qué es eso? Es donde están los mejores frotadores que te limpian De cabeza a cola ¡Vamos! ¿De la cabeza a la cola? Eso suena doloroso Familia, tiburón, bebé A robotizarse A, 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 activado Tiburón, bebé Turú turú Tiburón, bebé Turú turú Robot, bailarín Turú turú Bebé Tiburón, mamá Turú turú Tiburón, mamá Turú turú Robot, poderosa Turú mamá ¡Uff! Tiburón, papá Turú turú Tiburón, papá Turú turú Robot, cocinero Turú turú Papá Turú Un delicioso Tiburón, abuela Tiburón, abuela, tuturú Robo, tramita, tuturú, tuturú Abuela, andando Tiburón, abuelo, tuturú Tiburón, abuelo, tuturú Robot transformador Abuelo, abuelo Activado Bebé, mamá, papá Abuela, abuelo Baila como un robot Baila como un robot Baila como un robot Baila como un robot Se acabó Se acabó Se acabó Reiniciar Se acabó ¡Familia Tiburón Robot! ¡Familia Tiburón Robot! Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu El tiburón bebé perdió su diente y comenzó a llorar ¡Oh, madre mía! Temo que mi diente he perdido ¡No te preocupes! ¡Te saldrá otro diente! ¡Te saldrá otro diente! ¡Diente! ¡Diente! ¡Mi diente afilado! Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Al tiburón bebé le salió otro diente y paró de llorar ¡Oh, madre mía! ¡Mira! ¡Mira! ¡Me salió otro diente! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Te lo dije! ¡Mi tiburón bebé! ¡Diente! ¡Diente! ¡Mi diente afilado! ¡Di-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu familia tiburón no está en casa. ¿Eh? ¿Dónde están? ¿Dónde estás, tiburón bebé? ¿A dónde se fueron? Oh, tiburón bebé dejó una nota para Ping Fong. Ping Fong, estamos jugando al escondite. Encuéntranos. Busquemos juntos a la familia tiburón. Busquemos a tiburón papá. Tú has visto un tiburón de cola azul. Tú has visto un tiburón de cola azul. Oh, ahí está. No, soy un león marino. ¿Quieres escucharme tocar el violín? ¿Será tiburón papá? Hola, Ping Fong. ¿Quieres jugar conmigo? Era un delfín. Busquemos a tiburón papá otra vez. Oh, creo que lo encontré. ¡Correcto! Soy yo, tiburón papá. Tiburón papá, turuturupapá. Busquemos a tiburón mamá. Tú has visto un tiburón de cola rosa. Tú has visto un tiburón de cola rosa. ¡Oh, Ping Fong! Sería mejor si fueras un príncipe. Uy, disculpa, sirena. Busquemos a tiburón mamá otra vez. ¿Y tú eres...? ¡Buen trabajo, Ping Fong! ¡Soy yo! Tiburón mamá, turuturum mamá. ¡Hay otra cola rosa! ¿Quién es? ¡Oye! ¡Quería engañarte, Ping Fong! ¡Eras tú, Estrella! ¡Tú no me engañas! Ahora busquemos a la abuela. Tú has visto un tiburón de cola naranja. Tú has visto un tiburón de cola naranja. Hay dos tipos de colas. Una de dos aletas. Y la otra de tridente. ¿Cuál es la de la abuela? ¡Ehm! ¡Esta es la de la abuela! ¡Me encontraste, Ping Fong! ¡Muy bien! ¡Tiburón abuela, turuturú abuela! Entonces, ¿de quién es esta? ¡Es mía! ¡Soy cangrejo de río! Ahora busquemos a tiburón abuelo. Tú has visto un tiburón de cola verde. Tú has visto un tiburón de cola verde. ¡Oh! ¡Ahí está el abuelo! ¿Cómo te atreves a tocarme? ¡Voy a envenenarte! ¡Oh, no! ¡Medusa va a envenenarme! ¿Qué hago? ¡Oye! ¿Qué estás haciendo aquí? No, no, nada. ¡Guau! ¡Fue muy amable al ayudarnos! ¡Gracias, tiburón abuelo! ¡Fue un placer! ¡Sólo hice lo correcto! ¡Tiburón abuelo, turuturú abuelo! ¡Jejeje! Y ahora encontremos a tiburón bebé. ¡Tú has visto un tiburón de cola amarilla! ¡Tú has visto un tiburón de cola amarilla! ¿Estás ahí? ¡Jejeje! ¡Mmm! Aquí no hay nadie. ¿Qué tal aquí? Tampoco hay nadie. ¿Dónde estás, tiburón bebé? ¿Quizás aquí? ¡Te tengo! ¡Te encontré! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Sabes? ¡Pude haberme escondido mejor! ¡Jejeje! 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 ¡Tú churú 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 churú! ¡Venga tiburón mamá! ¡Tú churú churú churú! ¡Venga tiburón mamá! Abraza a tu esposo Linda tiburo mamá Escucha a tu bebito Linda tiburo mamá Canta con abuelita Linda tiburo mamá Cocina con abuelo Linda tiburo mamá Linda tiburo mamá Linda tiburo mamá Abraza a tu esposo Linda tiburo mamá Escucha a tu bebito Linda tiburo mamá Canta con abuelita Linda tiburo mamá Cocina con abuelo Linda tiburo mamá Linda tiburo mamá Tiburo 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 Amamos a mamá ¡Ajajaja! ¡Ajajaja! Muy feliz ¡Ja, ja, ja! Triste ¡Uu, uu, uu! Enojado ¡Uu, uu, uu! Sorprendido ¡Ay, ay, ay! Estás muy feliz, ríe fuerte, ja, ja, ja Estás triste, puedes llorar Si estás enojado, respira Si estás sorprendido, salta ¡Ay, ay, ay! Tengo hambre Asustado Oh, no, tímido ¡Hola! Tengo sueño Si tienes hambre, oye tu estómago Si tienes miedo, tápate los ojos ¡Oh, no! Si tienes timidez, cúbrete ¡Hola! Si tienes sueño, da un gran bostezo ¡Oh, no! ¡Bú! ¡Bienvenidos a la casa Embrujada de los tiburones Tiburón Bebé Fantasma ¡Fantasma! Tiburón Mamá Vampira Vampira ¡Guau! Tiburón Papá Esqueleto Esqueleto ¡Ja, ja, ja, ja! Tiburón Tiburón Abuela Momia Momia Tiburón Abuelo Monstruo 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 Abuelo Tururú Abuelo Tururú Abuelo Tururú 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 Tenebroso Tururú Tenebroso Tururú Halloween Tururú Tururú Tiburones La casa Tururú Embrujada Tururú Halloween Tururú ¡Aquí vamos! ¡Bienvenidos a la casa Enrujada Enrujada De los Tiburones ¡Bienvenidos a la casa Enrujada De los Tiburones! No queríamos asustarte ¡Ven con nosotros! No gracias Tenebroso Tururú Tenebroso Tururú Halloween Tururú ¡Tiburones! La casa Tururú Embrujada Tururú Halloween Tururú ¡Aquí vamos! ¡Bienvenidos a la casa Enrujada De los Tiburones ¡Bienvenidos a la casa! A bailar Tururú A bailar Tururú A bailar Se acabo Tururú Se acabo Tururú Halloween Tururú Se acabo ¡Oh! ¿Dónde está mi cola? Tú has visto mi colita, mi cola de tiburón bebé Tú has visto mi colita, amarilla y creciente cola De raya para picar, caballito de mar para agarrar ¡Oh! ¡No! 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 ¡Esas no son! Tú has visto mi colita, mi cola de tiburón bebé Tú has visto mi colita, amarilla y creciente cola De pez globo para el amor, de dragón marino para incubar ¡Oh! ¡No! 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 ¡Esas no son! ¡Está bien! ¡Voy a buscar mi cola otra vez! Chiri, 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 chiri Tú has visto mi colita, mi cola de tiburón bebé Tú has visto mi colita, amarilla y creciente cola De ballena para hacer olas De pez vela para ir veloz Oh, no, 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 no Esas no son ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hola a todos! ¡Soy yo, Tiburón Bebé! ¿Sabes que es súper importante lavarse las manos para mantenernos fuertes y sanos? ¡Aprende a lavarte las manos correctamente! ¡Tururururú! ¡Ja, ja, ja! A lavarse turururú las manitas turururú A lavarse tururú las manitas Con jabón tururú turú con jabón Turururú turú con jabón tururú turú con jabón Restregando tururú turú las manitas Tururú turú Restregando tururú turú las manitas Enjuagando tururú turú las manitas Tururú turú Enjuagando tururú turú las manitas Acercarse tururú turú turú ¿Qué más podemos hacer? A taparse tururú turú turú la bojita A taparse tururú turú la bojita A toser tururú turú en tu brazo Tururú turú A toser tururú turú en tu brazo Salvos ya, tururú turú, salvos ya Tururú turú, salvos ya Tururú turú, salvos ya ¡Uy! Siempre sanos, tururú turú Siempre sanos, tururú turú Siempre sanos, tururú turú Siempre sanos, ¡oh sí! ¡Yupi! ¡Mis aletas están ahora bien limpias! ¡No te olvides de lavarte las manos tan pronto regreses a casa! ¡Nos vemos pronto! Si quieres aprender acerca de cómo mantenernos sanos, por favor visita www.paho.org ¡La hora del baño de la familia tiburón! ¡Ya es hora de visitar el centro de limpieza en letras brillantes! ¿El centro de limpieza en letras brillantes? ¿Qué es eso? ¿No conoces el centro de limpieza en letras brillantes? Es... ¡Ajá! ¡El centro de limpieza en letras brillantes! ¡Es donde están los mejores frotadores que te limpian! ¡De cabeza a cola! ¿De la cabeza a la cola? ¡Eso suena doloroso! ¡Vas a estar bien! ¡Me frotaron tan profundo! ¡Que pensé que se me iban a caer las escamas! ¡Qué lindas palabras! ¡Tus palabras tocaron mi corazón! ¡Gracias! ¡Muchas gracias por decir eso! ¡No! ¡Oh! ¡Parece que están ocupados! ¡Quizá la próxima vez! ¡Ah! ¡Tiburones! ¡Ah! ¡Ya no hay fila! ¡Parece que somos los siguientes! ¡Señor! ¡Acabaron de llegar cinco enormes tiburones! ¡Limpiadores! ¡Preparen sus aletas! ¡Hoy! ¡Tenemos una misión especial! ¡Enseñémosle a estos sucios tiburones lo mejor de frotaletas! ¡Sí! ¡Demuéstrame que puede limpiar con todo lo que tiene! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ajú! ¡Qué refrescante! ¡Muchas gracias! ¡Déjenme pensar! ¿Amarillo y azul con rayas oscuras? ¡Ajá! ¡Son peces en limpiadores azules! ¡Sí, señor! ¡Oh! ¡Mi turno! Eres tan pequeño que no hay nada que frotar ¿A quién llamas pequeño? ¡Esperen! Todavía me pica la cabeza ¿La cabeza? ¿De verdad? ¡Afrotar! ¡Ups! ¡Era la cola! ¿La cola? ¡Afrotar! ¡Ajá! ¡Ay, qué digo! ¡Mi boca! ¡Ajá! 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 ¿Sabes? Debes repillarte los dientes con más frecuencia ¡Ja, ja, ja! ¡Lo haré! ¡Lo prometo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Por qué mueven la cola así cuando limpian? Es nuestra manera de hacerte saber que estamos aquí Para que no nos tragues por error ¡Muy bien! ¡Estás listo! ¡Oh! ¿Ya? ¿No pueden limpiarme un poco más? ¡Me estaba divirtiendo mucho! ¡Yo también! ¡Más limpieza, por favor! ¡Todavía estoy súper sucia, chicos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Déjemelo a mí! ¡Oh! ¡No, gracias! ¡Estamos limpios! Debe ser duro para ustedes limpiar tiburones de nuestro tamaño ¡Oh! No, no es un problema ¡Oh, oh! ¡Oh, cielos! ¡Un pez limpiador se desmayó! ¡Que alguien le ayude! Claramente se sobrecargó de trabajo Necesita descansar un rato ¡Oh! ¡Cielos! ¡Ya terminamos, señor! ¡Aún no ha terminado! ¡Queda uno más! ¡Tiburón papá! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Esperen, esperen! Debo decirles que me duele la cola ¡Muy bien! ¡Misión cumplida! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¿Eso es todo? ¿Se acabó? ¡Pío! ¡Ah! ¡Papi! ¿Cuándo te lastimaste la cola? ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi cola está bien ahora! ¡No te preocupes! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Buen trabajo todos! ¡Ahora todos a casa y a descansar! ¡Sí! ¿Es este? ¡El centro de limpieza a letras brillantes! Creo que... No sé... Creo que... Se mudaron... ¡Sí! ¡Sí! ¡Se mudaron! ¡Oh! ¡Ha pasado un año desde mi última limpieza! ¡Toda esta suciedad está atrapada en mis mendozas! ¿Qué voy a hacer? ¡Tiburón Bebé Brooklyn! ¡Tiburón Bebé Brooklyn! ¡Limpia todo el cuerpo! ¡Sí! 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 ¡Enjabónate! ¡Enjabónate! ¡Es hora del baño! ¡Enjabónate! 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 ¡Es hora del baño! ¡Enjabónate! ¡Limpia la cola! ¡Frota, friega! ¡Limpia la boca! ¡Frota, friega! ¡Limpia la espalda! ¡Frótala! ¡Limpia todo el cuerpo! ¡Sí! 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 ¡Hora del baño con familia tiburón! ¡Súper divertido! ¡Baño! ¡Enjabónate! 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 ¡Es hora del baño! ¡Enjabónate! ¡Súper divertido! ¡Baño! ¡Tiburón Bebé Brooklyn! ¡Hola a todos! Soy el profesor Brooklyn. ¿No fue fantástico el cuento de tiburones? Ahora algunos datos divertidos. Estoy emocionado de compartirlos. ¿Podrán adivinar qué animales marinos les presentaré hoy? Los protagonistas de hoy son los peces limpiadores azules. Son los limpiadores del mar. Los peces limpiadores azules limpian los parásitos y restos de comida de la piel de otros animales marinos. Cualquier pez que necesite una limpieza puede contar con ellos para quedar perfectamente limpio. Estos peces también tienen una gran memoria. No olvidan a sus amigos. Incluso después de mucho tiempo. Meneo, meneo, de un lado a otro. Cuando limpian la boca de un pez grande, sacuden la cola. Es casi como si estuvieran bailando. Este movimiento es su forma de decirle al pez, ¡Ten cuidado! ¡Estamos limpiando aquí! ¡Y por favor, no nos tragues! Son los limpiadores del mar. Limpian a sus amigos del mar. Menean su cola si no los comen. ¡Oh, pez limpiador azul! ¡Sí! ¡Agreguemos a estos amigos marinos a la colección! ¡Hasta la próxima aventura, amigos! ¡Nos vemos! ¡Vamos a explorar el naufragio! Oye, William, escuché que hay un monstruo en el naufragio. ¿No será peligroso? ¿Quién eres tú? ¡Ya estuve allí! ¡Y no había nada que tener! ¡Síganme! ¡Es verdad! ¡Realmente hay un monstruo en el naufragio! ¡Hola! ¿Les gustó el video? ¡No se olviden de hacer clic en suscribirse! ¡Suscríbete! ¡Busca Tiburón Bebé Brooklyn en YouTube!